Cuando la gente haya en un chat la economía se infla más porque cuando apuestan pues ganan más. Lo suponía. 50 mil igual les... Ya. Ahí. Ahora también yo sé cómo bajarlos, luego más tarde o cuando tengas multi-pilote enseño. ¿Adivina quién fue alguien hoy, compañero? This bro. Lo suponía. ¿Tú? Sí. ¿Por qué no me chocas la boca con la pija? Elemental, elemental. Muy bien. Sí, me gusta. Y fue a inscribirse. Fui a inscribirme. ¿Fuiste a inscribirte solo? Sí, sí, pero no podía entrar porque tenía que bajar una explicación para entrar por las puertas esas. Qué verdad. Sí, 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 lo dije. Fui a inscribirme. O sea, no has hecho ejercicio ni nada. Hombre, fui caminando y volví caminando. En mi barrio. No, estoy fumando porras esta vez. Eso es algo, eh. Muy bien, muy bien. Laxos, es un punto. Es un punto, la verdad. Gracias. Gracias por la motivación que he necesitado en mi cuerpo, querido amigo. Es un punto, la verdad. Bien hecho. A ver, espérate. Eh, 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 eh. Broderick, mírate. Yo soy. Soy. Gracias.